Lo mejor y lo peor del iPhone 15 Pro Max. Estaba pensando en hacer una review al uso, pero he pensado mejor en hacer este vídeo sobre los aspectos más positivos del iPhone 15 Pro Max y los aspectos más negativos. Así que vamos a ir repasando durante algunas semanas de uso ya que llevo con él todo el aspecto que yo he dicho, wow, esto es impresionante, es un muy buen móvil y otros que he dicho, wow, vaya chascos me he llevado y que incluso podrían ser un motivo para no comprar este iPhone 15 Pro Max. Antes de empezar con el vídeo os pongo en antecedentes, yo vengo de un iPhone 13, me pasé a un iPhone 15 Pro y a partir de unos problemas con el iPhone 15 Pro como es el tema del almacenamiento porque lo compré de 128 GB y el tema de la batería, pues me pasé a un iPhone 15 Pro Max que tenéis unboxing y otros vídeos por el canal por si queréis echar un vistazo. En cuanto a lo mejor, tengo aquí apuntado el primero de todo el rendimiento. Pero rendimiento con mayúsculas, en el sentido de con este iPhone 15 Pro Max vais a poder editar vídeo en 4K 60 frames HDR Dolby Vision, vais a poder editar fotografías en la máxima calidad en formato RAW en los mejores editores que podemos encontrar, como por ejemplo en Photomator que yo lo utilizo. Puede este procesador mover incluso los juegos potentes AAA como Resident Evil, 4 Remake y Village, que tengo un gameplay por mi canal subido, hace que el rendimiento sea uno de los apartados más alucinantes que nos vamos a encontrar cuando abramos nuestro dispositivo. Tiene la potencia prácticamente de un ordenador, de un Mac prácticamente, así que es sorprendente en este apartado y sin duda es uno de los aspectos más positivos que tiene que vamos a unirlo con el tema de la fluidez, ¿vale? El rendimiento y fluidez baja un poco de la mano porque la fluidez yo me refiero sobre todo a la pantalla de 120 Hz, ¿vale? Esta pantalla de 120 Hz de 6,7 pulgadas junto con el procesador chip A16 Pro junto con iOS, que es un sistema operativo muy liviano que hace que el sistema se mueva muy muy rápido nos van a brindar una experiencia totalmente fluida sin ningún corte y todo como muy smooth, ¿no? Tipo Apple que entramos a los ajustes y da como gusto entrar, ¿vale? porque es como muy muy rápido todas las transiciones son muy livianas, como muy soft, muy suaves y en ese sentido vamos a encontrarnos con una fluidez extrema en prácticamente todos los procesos y con mucha fluidez gracias a su procesador, a iOS y a la pantalla de 120 Hz. Bien, y otro punto más positivo sería la pantalla tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas que puede llegar hasta un brillo de 2000 nits en condiciones de mucha luminosidad además los pisceles por pulgada son altísimos son 400 y pico, así que es una pantalla prácticamente 2K, ¿vale? sería un poquito más que Full HD y casi llegaríamos a los 2K de resolución la pantalla es espectacular, ¿vale? la pantalla es increíble, la calibración del color el brillo, el contraste, los reflejos, todo la pantalla es prácticamente sobresaliente sin llegar, eso sí, para mí a la calidad de la de un S23 Ultra o un S24 Ultra para mí ganaría la del Samsung pero esta estaría en el top 3 de pantallas que tenemos en un smartphone sin ningún tipo de duda pantallas con especificaciones top pantalla XDR o LED con negros puros y en ese sentido vamos a tener una pantalla sobresaliente para disfrutar del contenido multimedia en esta pantalla de 6,7 pulgadas no va a defraudar prácticamente a nadie esta pantalla bien, y si hablamos de otro punto positivo sería el diseño, ¿vale? he querido poner el diseño aquí en lo mejor del iPhone 15 Pro Max porque es muy bonito, ¿vale? ahora lo tengo confunda no lo voy a quitar pero bueno, es muy bonito aparte de ser bonito que esto es algo quizás subjetivo es muy ligero para la pantalla que tiene y es cómodo de sostener en la mano muchos me diréis oye Jami, ¿no habías dicho que es un poco incómodo? sí, a ver, yo prefiero 6,1 pulgadas es cierto ya he explicado muchas veces que tengo que tener este móvil por tema batería y almacenamiento pero para tener 6,7 pulgadas la relación peso-pantalla está súper logrado y además los marcos que tiene que están como un poquito más redondeados que los iPhone 14 Pro, etc pues no se clavan en la mano y es súper cómodo aunque sí es cierto que un móvil de 1.500 euros vais a tener que llevarlo con funda porque si no pues lo vais a rayar el tema del titanio lo hace súper bonito súper estético pero que se raya con facilidad pero más allá de esto bonito cómodo de sostener la mano ligero frente a su competencia así que el apartado de diseño va a ser un móvil que va a llamar la atención de las personas que estén a vuestro alrededor bien, el siguiente apartado de lo mejor ¿vale? de lo positivo de este iPhone 15 Pro Max sería el apartado de la cámara y el vídeo sobre todo el vídeo ¿vale? quiero centrarme en el vídeo ya que el vídeo es prácticamente de una calidad semiprofesional ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que no va a llegar a la calidad de una Sony Alpha no va a llegar a la calidad de una Canon pero vamos a tener un móvil un smartphone en nuestro bolsillo que nos va a permitir grabar planos y vídeos con una calidad ya os digo que es superior a lo que ofrece el resto de smartphones no hay ningún fabricante que haya superado a Apple en el vídeo en la cámara puede ser los Pixel algún Huawei etcétera pero en vídeo ningún smartphone ha podido lograr la estabilidad la calidad y bueno pues la versatilidad que nos ofrece las cámaras de estos iPhone con este teleobjetivo 2x y 5x así que me parece una cámara espectacular el vídeo sobre todo y la cámara nos ofrece unas fotografías de hasta 48 megapíxeles con mucho contraste y mucha mucha calidad ¿vale? cuando hacemos zoom se nota que es una cámara de mucho calibre el vídeo especialmente ¿hasta cuánto podemos grabar? bueno pues en la cámara frontal podemos grabar hasta en 4K 60 frames en la cámara trasera lo mismo también tiene muchos modos ¿vale? modo cine tiene modo acción que lo he probado también en un vídeo sobre bicicletas así que es una cámara versátil ¿vale? que no estamos comprando solamente un smartphone estamos comprando además una cámara y pues eso hace que la inversión que hagamos en este móvil merezca un poquito más la pena para aquellas personas que se dedican un poquito al ámbito de la fotografía y del vídeo semiprofesional como es mi caso en cuanto a los puntos más negativos que nos encontramos en este iPhone 15 Pro Max yo lo tengo súper claro empezamos con para mí el peor que es el escaneo de fotografías tengo un vídeo aparte sobre por qué los iPhone graban o hacen el escaneo súper mal ¿vale? tengo un vídeo aparte que os intentaré estar dejando en la descripción o por ahí arriba si no lo buscáis por mi canal pero se titula así como el gran problema de los iPhone 15 Pro escaneo de documentos cuando yo pongo un documento por ejemplo este guión para el vídeo y yo enfoco con mi iPhone ¿vale? con la cámara cam scanner o con incluso archivos etcétera vais a notar que va a perder calidad cuando hacemos ese escaneo y va a aparecer como grano y va a aparecer como desenfocado cosa que no me ocurre por ejemplo con un iPhone 10 ¿vale? ojito yo comparé en ese vídeo y también con un iPhone 11 los iPhone 10 y 11 hacen mejor escaneo de documentos que este iPhone 15 Pro y 15 Pro Max los he probado también con otro iPhone 15 Pro Max para ver si era problema de unidad pero no es problema de los iPhone 14 Pro 14 Pro Max 15 Pro y 15 Pro Max ¿por qué? debido a la cámara macro debido a la cámara macro y al lío que se hace las APIs de terceros es decir el código interno de las aplicaciones de terceros de escaneo de documentos como Cam Scanner o Microsoft Scanner se hacen un lío el iPhone y la propia aplicación sobre qué cámara tiene que utilizar y al final se hacen un lío y no hacen bien el escaneo el escaneo lo hace un poquito mejor con la aplicación de archivos del iPhone ¿vale? y sigue sin salir bien del todo si vais a utilizar el iPhone para hacer mucho escáner de fotografías o de documentos no es vuestro móvil porque yo lo utilizo mucho esto y me fastidia mucho que con mi iPhone 13 salía mucho mejor con mi iPhone 11 salía mucho mejor y hasta con un iPhone 10 escanea mejor que un iPhone 15 Pro Max de 1500 euros así que yo creo que es un tema de lío que se hace con las tres lentes con la cámara macro etcétera que ya ocurría en los iPhone 14 Pro he estado viendo algunos foros por internet y también ocurre lo mismo cuando tenemos que escanear por ejemplo un DNI etcétera ocurre lo mismo y es algo que Apple no ha solucionado todavía desde la generación 14 Pro así que eso sería para mí un punto negativo y es casi imperdonable bueno que me extienda un poquito más en ese vídeo pero tenía que comentarlo el escaneo de fotografías es muy malo malísimo es prácticamente no os diría inusable pero no es tolerable ¿vale? no es tolerable que un móvil de 1500 euros no haga un escaneo de documentos algo una herramienta tan básica hoy en día pues de forma decente así que sería el primer punto en cuanto a lo peor y seguimos con este apartado de las peores cosas de iPhone 15 Pro Max hablando del vídeo de cerca ¿a qué me refiero con esto? vale yo pongo activo la cámara de mi iPhone ¿vale? y me acerco a un objeto pues el propio móvil con el que estoy grabando entonces yo me acerco y en este punto que estáis viendo el iPhone va a cambiar de lente y va a activar la cámara macro de forma instantánea ¿vale? de forma automática ¿qué ocurre con esto? ya lo expliqué también en otro vídeo pero lo que ocurre con esto es que tú estás grabando a 4K a 60 frames yo que sé imagínate este bolígrafo ¿vale? a esta distancia y lo estoy grabando a 1x ¿vale? entonces no hay problema en el momento en el que yo acerco el móvil a esta altura aproximadamente ¿vale? que hay menos distancia desde aquí no había problema cuando me acerco aquí el iPhone va a cambiar esa lente 1x a la lente macro y va a grabar con la macro y muchos me diréis bueno ¿y qué pasa? va a enfocar mejor sí y no la cámara macro de este iPhone tiene bastante poca calidad de hecho aparece grano en el vídeo cuando grabamos con la cámara macro los iPhone no son perfectos en cuanto a vídeo ya os he dicho entonces en el modo automático normal en 1x a 4K con el zoom 1x es perfecto en cuanto cambia al macro y lo hace automáticamente la calidad de 100 de un número espectacular sale grano sale fatal el vídeo y nos obliga al iPhone a parar la grabación y a retomarla en un nuevo vídeo porque no podemos quitar el propio modo macro esto lo hace porque el iPhone es incapaz de enfocar con el 1x sin acudir al modo macro y esto es cosa que me ha pasado también con el iPhone 15 Pro me ocurre con el Pro Max me ocurre también con otros iPhone 15 Pro Max de familiares y amigos que he probado entonces para mí esto es un punto muy negativo que el resumo es el hecho de que te acercas a un objeto y cambias simplemente a la cámara macro que tiene menos calidad que la cámara principal 1x al grabar a 4K o a 1080 o lo que quieras entonces esto no debería de hacerse de forma automática o si lo hiciera de forma automática que Apple nos diera la oportunidad de desactivarlo directamente sin tener que obligarnos a parar el vídeo esto es un punto que parece súper negativo y que me fastidia muchísimo cuando estoy grabando un plano muy de cerca a algo y se activa el modo macro y se nota que se activa el modo macro porque aparece todo el ruido del mundo así que punto más que negativo y luego otro punto negativo vale me quedan dos más vale pero vamos a hablar primero de ello sería en cuanto al rendimiento y me voy a explicar un poco el rendimiento ya he dicho que es excelente vale pero cuando mi uso vale un uso que sería más de PC cuando yo le meto un vídeo en 4K a 60 frames cuando tengo en segundo plano un vídeo de YouTube y cuando estoy editando en iMovie o en CapCat o en lo que sea y tengo también muchas aplicaciones abiertas etcétera ha habido algún que otro lag en el iPhone cosa que es normal vale y a esto va unido pero ya os digo este uso no lo vais a utilizar vosotros de hecho es un uso extremo muy puntual vale pero que sepáis que hay estrangulamiento térmico que se llama vale cuando hay estrangulamiento técnico que se calienta que esto no es un punto negativo vale el iPhone no se calienta de hecho no lo he puesto como negativo porque tengo un vídeo incluso hablando era rumores el hecho de que se calentaba no se calienta pero al subir la temperatura con procesos muy graves desciende el rendimiento y aparece un poquito de lag en algunos procesos pero esto no es importante lo más importante cuando ocurre esto es el tema de la batería muchos me diréis oye Juanmi porque no has puesto la batería en el apartado de mejores cosas del iPhone 15 Pro Max pues porque yo lo tengo que poner en peor me voy a explicar aquí vale voy a explicarme por favor no me malinterpretéis me he visto obligado a ponerlo en este apartado por el motivo que os voy a comentar a continuación vamos a ver la batería es excelente vale de hecho debería estar en el apartado de lo mejor porque la batería dura unas 7 horas de pantalla vale ya he estado utilizándolo dura unas 7 unas 6 horas y media 7 horas y media de pantalla es un rendimiento excelente que os puede durar prácticamente dos días a usuarios no intensivos a mí me dura un día porque lo uso todo el tiempo para diferentes cosas no solo para grabar sino para todo entonces muchos me diréis Juanmi con 7 horas debería estar en lo mejor yo te diré sí es una de las mejores baterías del mercado ahora bien ¿es la mejor batería del mercado? no hay androids que lo superan esto para empezar vale y ahora la segunda cosa negativa en cuanto a la batería es cuando estamos haciendo procesos muy exhaustivos y muy potentes tipo hacer muchas fotos o grabar mucho vídeo el iPhone la batería del iPhone cae en picado sin embargo cuando tú te levantas en un día y haces un uso normal redes sociales ver vídeos editar incluso fotos Gmail mensajería algún juego esporádico ver películas navegar por internet etc el iPhone va a durar esas 7 incluso 8 horas de pantalla vale incluso con todo activado yo no tengo nada acapado vale el brillo un poquito más de la mitad 5G activado ahora bien si vais a utilizar el iPhone desde por la mañana para grabar vídeo todo el tiempo para hacer fotografías para editar vídeo y para tareas muy exigentes con que demanda lo máximo del procesador y que va a producir ese aumento de temperatura el iPhone os va a durar bastante poco la batería en torno a las 5 horas de pantalla muchos me diréis vale para ese uso está bien pues para mí es insuficiente y tengo que meterlo dentro de lo peor porque yo creo que Apple aquí debería hacer que el iPhone no se calentara tanto y por tanto que la batería no descendiera tanto cuando estoy editando el día que tengo que grabar como hoy sé que el iPhone voy a tener que cargarlo dos veces y es un Pro Max los días que no tengo que grabar pues entonces sí que me dura el día entero incluso día y medio entonces tengo que poner la batería en este punto negativo por este tema de que al usarlo mucho en cuanto a cámara vale el iPhone va a descender en picado la batería cuando usas mucho el vídeo y la cámara sé que es lo que más demanda de un móvil pero creo que debería estar un poquito más optimizado y es lo que le pido yo a los próximos iPhone 16 Pro o 16 Pro Max que el tema de la batería esté un poquito controlado cuando estamos grabando vídeo que al final es algo que lo vas a gustar mucho por ejemplo estuve visitando una ciudad bastante como muy monumental cerca de mi zona y bueno pues empecé desde muy temprano desde las 10 de la mañana a hacer fotografías vídeos etcétera y bueno eran las 4 o 5 de la tarde y tenía un 30% esto es muy poca batería vale para ser un Pro Max así que tengo que ponerlo en este punto negativo pero sin dejar de reconocer que mi uso es muy exhaustivo es decir cuando me dura poco es cuando estoy grabando a 4K a 60 frames y editando esos vídeos a 4K a 60 frames con capas por encima en CapCut o con capas como por ejemplo el modo cine que es un efecto retrato constante del vídeo que demanda muchísimo del iPhone una reflexión final sobre los puntos mejores y peores de este iPhone lo mejor de este iPhone ya lo he comentado es el rendimiento es la fluidez es la pantalla y es el diseño y la cámara y el vídeo vale ahí no vais a fallar prácticamente es sobresaliente y lo peor de este iPhone es el escaneo de fotografías y el lío que se hace los iPhone 15 Pro y Pro Max y 14 Pro y Pro Max con la lente macro a la hora de escanear desde aplicaciones de terceros como CamScanner el vídeo de cerca que nos cambia automáticamente a la lente macro y hace que perdamos mucha calidad de vídeo y que tengamos que parar el vídeo y retomarlo de nuevo también el hecho de que no enfoca con vídeo a objetos cercanos tampoco en cámara obliga a activar la cámara macro que tiene peor resolución y también podríamos decir que el Zoom 5x no tiene toda la calidad del mundo aunque es usable no tiene tanta calidad como el 2x y también decir que la batería con un uso muy intensivo y muy exhaustivo os va a durar mucho menos que si hacemos un uso más liviano del móvil y de normal te va a durar 7 horas pero si usamos la cámara a fondo todo el día entero y grabando y haciendo unas tareas como muy 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 potentes y muy heavies os va a durar en torno a 5 horas de pantalla activa del móvil así que esto es el resumen de este iPhone espero que os haya servido este vídeo si tenéis algún tipo de duda o cuestión o cosa con la que no estéis de acuerdo me la dejen aquí debajo en los comentarios esta ha sido mi experiencia personal espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado a si comprarlo o no espero que le dejen un like que os suscribáis al canal nos vemos en el próximo vídeo y me despido un solo a todos chao